¡Qué gusto saludarte, Arturo! ¿Qué tal, Salvador, Carla, Alejandro? Pues estamos aquí justamente en la capital, estamos en Tokio. En este momento estoy en Akihabara, el barrio eléctrico aquí en Tokio, un lugar pues emblemático para toda la comunidad y toda la meca, digamos, de la tecnología. Está justamente en este barrio que se llama Akihabara. Y bueno, pues después de varias inclemencias naturales, como ustedes sabrán que sufrimos aquí en este país, desde el sur hasta el norte, pues bueno, la tecnología y las noticias no paran. Y en esta ocasión estuvimos en el museo, el Museo de Arte Digital, algo verdaderamente impresionante, mi querido Salvador, porque son más de 500 computadoras, más de 500 proyectores tridimensionales en donde entras a una realidad virtual completamente alterna, sin necesidad de headsets. Es como entrar realmente a una inmersión totalmente digital. Ustedes lo van a poder ver ahí en las imágenes. Ahí estamos viendo. Es el trabajo de un equipo llamado Team Lab, que está haciendo cosas padrísimas con todo lo que tiene que ver con proyección en 8K, que quiere decir 8 veces la alta definición. Y bueno, pues es un lugar verdaderamente maravilloso para venir aquí, una exhibición permanente. Así que si vienen para Tokio, vale mucho la pena y comprar los boletos con mucho tiempo. El arte en realidad virtual. Estamos viendo ahí este cuadro tan famoso de este artista japonés, La Ola, ¿no? Por ejemplo, muchas otras cosas. Sí, es Hatsusita Hokusai, que tiene estas olas, que son justamente este artista japonés del siglo XIII, que bueno, ha estado representándose en muchos lados. Y ahí lo tienen de manera virtual. Puedes sumergirte, digamos, de manera digital a este lugar. Por otro lado, estuvimos de vuelta en el Museo de Ciencias y Tecnologías Emergentes, Salvador. Y bueno, pues yo les comentaba que ya había conductores robots, conductores de noticias robots. Sí, sí, claro. Estuvimos ahí. Nos espantaste. Pero que están fallando, ¿verdad? Pero que están fallando. Y bueno, pues definitivamente también estuve ahí en este hotel, el Gena Hotel, que ahí puedes ver que ganó apenas el récord Guinness de ser el hotel más automatizado utilizando robots en el mundo. Ahí puedes ver a estas recepcionistas bastante realistas, muy perturbadoras, como les decía. Y bueno, pues de los robots nos vamos justamente a la ciudad que es Canagawa, la prefectura de Canagawa, que es un lugar que está haciendo mucho hincapié en subsidiar empresas de robótica. O sea, muchas empresas de robótica les dan lana, les dan terreno, les dan el edificio, les quitan impuestos, desarrollan robots. Y uno de los experimentos que están ya haciendo ahí es bus autónomo, un autobús que ya no necesita chofer, Salvador. Qué maravilla. Oye, imagínate, les deseamos acá liberarnos de los choferes, de los microbuses, que son como una plaga bíblica aquí en la Ciudad de México. Pues sí, de hecho, Carla ya que disfrutaba de su reggaetón, que le ponía el chofer, ya no va a poder ser. No, bueno. Ya no va a poder disfrutar. Ya no va a poder ser, porque ya, sí, sí, ya tienen estos autobuses. Y te platico, la realidad de estos autobuses autónomos es que ya no hay suficiente mano, bueno, pues digamos mano de obra, operadores, choferes, ni siquiera de autobuses, ni de taxis, porque también esta semana se lanzaron los taxistas, bueno, taxis autónomos. Se hizo ya el primer recorrido con clientes reales, el primer recorrido en el mundo. Y es porque ya no hay gente que opere toda la gran infraestructura japonesa. Es por eso que Japón es la potencia en robótica. Ese es el punto. Japón no es potencia en robótica, porque se está quedando sin población, digamos, productiva. Se está envejeciendo muchísimo. Hay muchos jóvenes de 15 años y muchos viejos de 60 en adelante. Entonces, se están haciendo robots, automatizando todo, porque ya no hay nadie que lo opere. Ahí estamos viendo el autobús inteligente, ¿no? Solo, no trae conductor, la gente se sube. Bueno, pues qué cosas tan impresionantes, Arturo. Arturito. Mándeme. Me escuchas. Oye, qué poco me conoces, no me gusta el reggaetón. Pero aprovechando para preguntarte, ¿cómo funciona esto de la ropa inteligente? ¿Qué es la ropa inteligente? Lo de la ropa inteligente, de hecho estuvimos hoy trabajando y entrevistando con ellos, la gente de Genoma, pero es algo que les voy a preparar para la próxima semana. Ah, muy bien. Porque está muy interesante. Realmente, estos dispositivos valen mucho la pena explicarlos con tiempo, porque definitivamente será la manera en la que controlemos todos nuestros dispositivos y la vida, tal vez. Qué maravilla. Ya nos hablarás de esto que suena muy, muy interesante. Arturo, es un gusto verte siempre y estaremos en contacto contigo en estos avances del futuro. ¿Dónde te puede la gente seguir ahora que estás allá en Japón? Imagino que estás tuiteando en las redes sociales, estás subiendo información. Así es, bueno, pues a través de mi página de Facebook, que es Monlui Agency, que es la agencia de tecnología y pop culture. Estamos aquí transmitiendo, haciendo enlace en vivo. Estamos haciendo muchas notas para toda la gente. Y bueno, pues estamos muy contentos de recibir y crecer la comunidad. Pues un gusto, Arturo, un gusto tenerte colaborando aquí con nosotros. Y vamos a estar buscándote, por supuesto, en la próxima entrega ya nos adelantas. Habrá este tema de la ropa inteligente. Ya nos explicarás cómo funciona. Un gusto saludarte. Buenas noches allá en Japón. Saludos, buenas noches desde Un Día en el Futuro.